qué tal amigos hoy vamos a ver la revisión de otra excelente página que te paga por paypal y puedes comenzar de forma totalmente gratis hoy vamos a ver la review de la página llamada son books donde puedes ganar efectivo ya sea por completar encuestas acá te dice ver la tele pero en realidad es ver vídeos y haciendo ofertas ya acá dice cómo funciona pues simplemente acá te hice los tres pasos que el compromiso reclutamos bien no hace acciones en línea usted refiere recompensas aparte de paypal también vas a tener diferentes tarjetas de regalo para ir obteniendo ya así que hay un montón de premios bastante bueno transmisión en vivo etcétera ya entonces bien lo primero es crearte una cuenta si te quiere registrar que es totalmente gratis ya sabes que en el primer comentario de este vídeo te dejo el link de registro te lleva directamente a esta página y acá dice un que es gratis colocas lo que es tu correo electrónico te creas una contraseña la confirma y le das en registrarte ahora si te van saliendo más pasos lo vas completando y recuerda revisar tu correo electrónico por si te enviaron un mail para confirmar tu cuenta ya luego desde acceso pues entras y acá te lo que hacen tu cuenta con tu correo y contraseña nuevamente clic en sí y bien acá ya estamos dentro de nuestra cuenta de su books qué es lo que tenemos que hacer acá puedes ganar la mayor cantidad de monedas por así decirlo ya y para eso acá tenemos los paneles como les dije una plataforma que te ofrecen muchos de ofertas en cuentas y ver vídeos acá dice responde cuesta y gane y acá tienen los paneles vale puede ganar hasta 10 dólares como sale cada 10 dólares en este también 5 dólares etcétera y acá tienes paredes de ofertas desde acá ya sabes que vas a realizar diferentes tipos de tareas ya y acá tienes las ofertas especiales y ganas vale bueno la verdad que tienes bastante transmisión en vivo también acá como puedes ver hay paneles de ofertas que te ofrecen para realizar este trabajo recompensas de paypal bueno la verdad que hay un montonazo de tareas que recomiendo que las vayas aprovechando incluso acá puedes ir filtrando mira hogar desde acá puede dar clic en la encuesta y que va a salir todo lo referente a encuestas comienza con la encuesta acá dice muestra me como en un minuto puede ver este tutorial si quieres pero acá te ofrece todo ya luego también puedes cambiar a reloj que es para ver vídeos y acá tienen los paneles para ir visualizando vídeo por ejemplo dice este que puede ganar cinco puntos por cada tres vídeos visto con anuncios créditos veces ilimitadas la cantidad mínima para cambiar los dos puntos de b es de 10 puntos por ahí te dice de los requisitos por así decir ya y luego acá tienen las ofertas los muros de ofertas típicos acá los puedes encontrar los offer wall así que la verdad que son trabajos típicos comunes de este tipo de páginas pero que al final te suelen ir pagando por paypal de manera gratuita ya como cobran las ganancias para eso tienes que ir agarrándose tarjetas de regalo y efectivo y acá mira incluso una tarjeta visa como sale acá de 5 dólares hasta unas de 200 dólares puede sostener ya acá dice detalles de la tarjeta de regalo buscar recompensas simplificar para aumentar el rendimiento reconocer a los empleados oficializar los clientes la tarjeta visa reward bla 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 tienes roblo tienes ricky tienes karma tienes código de juegos tienes carteras de vapor como y sacar de steam y bueno si quieres cobrar por paypal acá está la opción simplemente le daste un redimir y acá te va a aparecer todas las instrucciones puedes cobrar una de 5 dólares que serían 65 mil 150 monedas por más difíciles ya que es lo que tiene que tener reflejado acá si quieres cobrar 10 dólares necesitas no sé si ya es el cambio no no se hace pero bueno hay que saltar la cantidad equivalente vale y así puedes cobrar hasta 100 dólares de acuerdo a la cantidad de puntos que tengas acá a través en los términos e instrucciones con respecto al pago por paypal y que más cositas por acá tenemos bien mira esto importante también ya tenía que haberlo dicho a la hora del registro pero siempre cuando les digo que van a registrarse páginas para cobrar por paypal en el registro coloquen su mismo correo de su cuenta de paypal sobre todo porque acá mira lo que dice las recompensas de paypal sólo se enviarán al correo electrónico especificado en su cuenta de su book ya por lo tanto utiliza el mismo correo de tu cuenta de paypal para crearte tu cuenta en son muy importante eso y luego puedes bajar más un poco más de la entrada puede ver tu perfil sobre mi actividad es invitar amigos bueno invitar amigos también siempre importante ya desde acá puedes encontrar tu laces de invitación y así pues ganar comisiones para aumentar tus ganancias como saca comparte su laces de referencia con amigos y ganarás hasta 500 puntos cuando ellos ganen mil puntos o sea el amigo que invita a te costura se ganó mil puntos y tú ganas como comisión 500 además ganarán 500 puntos gratis cuando se registren su código de invitación o sea que también tu amigo a ganar nuestros 500 simplemente por haberlo tú invitado con tu comunidad así que está bastante bien de acá puedes ver los destinos de la url para promocionar si quieres que vaya al home a obtener el código gratuito de prestation o lo que sea ahí puedes ir viendo y de poco más ya estadísticas desde acá pues cómo funciona tabla de clasificación bueno esto también importante la tabla de clasificación acá te dice pues como sale acá usuarios principales con la práctica más todos son de eeuu ya porque porque usuarios de eeuu son los que más provecho de sacar esta página porque ganan un montón de dólares a diario yo creo que acá perfectamente si estás en eeuu no dudo que quizá le pueda sacar entre 40 y 50 dólares diario si es que no más ya así que si estás en eeuu pues trabaja este tipo de páginas porque te va y bastante bien y mira acá puedes ver pues lo que ha ganado el premio etcétera vale así que poco más que decir con respecto a son una página gratuita para ganar dinero en paypal y si te gusta y te interesa por clara simplemente trabaja con encuestas realiza tareas en los paneles de ofertas de vídeos y cualquier trabajo que te aparezca los muros pues realizó los parís cuando la mayor cantidad de puntos posibles y si tienes algún aporte con respecto a esta página ya sabes que os voy a dejar en los comentarios no olvido como siempre suscribirte al canal si no estás y recuerda que en la descripción te dejo el grupo a telegram por si te quieres unir y nunca verrete de ningún nuevo contenido estamos viendo próximos tutoriales un saludo hasta la próxima adiós